¿Sabes cómo detectar a un narcisista y cuidarte de sus acciones cuando algo te vincule a él? Si te interesa saberlo, entonces quédate conmigo en este video porque te enseñaré a protegerte de esta clase de personas. Hola amigos, qué gustazo encontrarme un día más con ustedes y bienvenidos a una nueva semana de video. Generalmente los narcisistas suelen ser en su mayoría del sexo masculino y se llaman así a aquellas personas que tienen un irrazonable aire de superioridad, necesitan y buscan la admiración de los demás, entre otras características que tocaremos a continuación. Antes de iniciar con los puntos, contarles que la palabra narcisista nace de la mitología griega en donde hay un personaje llamado precisamente Narciso quien fue un joven con una belleza sobrenatural, capaz de enamorar a todas las mujeres que lo vieran. Tan guapo era que se enamoró de su propia imagen al verse reflejado en el agua. Por su gran atractivo físico, Narciso era un hombre vanidoso y presumido. De ahí proviene el término narcisista. Si crees que te rodeas de alguien así, ya sea un familiar, tu pareja, tu compañero de trabajo, tu jefe, etc. Atento a este video para que actúes a tiempo y evites salir lastimado. 10 rasgos de un narcisista Número 1. Es encantador al inicio. El narcisista tiene la gran habilidad de causar una buena primera impresión en quien lo conozca. Pues al principio se muestra como una persona encantadora, educada, gentil, alegre, entusiasta y todo lo positivo que te puedas imaginar de él. Sin embargo, esa no es su verdadera personalidad. Y conforme va pasando el tiempo, va mostrándose tal cual es y convirtiéndose en alguien opuesto al que tú conociste. Eso sí, cuando ya obtuvo lo que quiso de ti. Y no le importa cómo lo ves en la actualidad. Así tengas una imagen que te decepcione de él. Número 2. Es egocéntrico. El narcisista se cree el centro del universo y que todo lo que ocurre gira en torno a él. Por eso cree que sus propias opiniones e intereses son más importantes que las de los demás. Asimismo, le encanta llamar la atención en donde se encuentre y a donde vaya. Por eso, nunca pasa desapercibido, pues hará lo que sea necesario para hacerse notar. Número 3. Es manipulador. Número 4. Un narcisista tiene la gran habilidad de manipular a sus víctimas conociendo sus puntos débiles. Número 5. Con esto busca controlar y modificar el comportamiento de los demás, conduciéndolos a tomar decisiones que le benefician únicamente a él. Las tácticas que utiliza para conseguirlo son diversas, pero todas ellas se basan en la persuasión o la seducción de sus víctimas para que no haya que presionarlos a hacer lo que él busca que hagan. Número 4. No tiene empatía. El narcisista no tiene empatía. Y si la tiene, es mínima. Se mantiene concentrado en sí mismo. Número 5. Miente con frecuencia. Otra de las habilidades del narcisista es la mitomanía, que consiste, nada más y nada menos, que en un trastorno psicológico que conduce al narcisista a mentir repetitivamente como parte de su conducta natural. Es decir, suele mentir de manera espontánea con el fin de conseguir beneficios como atención, admiración o bien evitar un castigo. Número 6. Se hace la víctima. El narcisista se hace la víctima para seguir siendo el héroe de sus películas fantasiosas. Ejercer el victimismo otorga poder a quien lo aplica mediante el engaño. Esto es algo que el narcisista sabe desde una edad muy temprana. Él sabe muy bien que quien llora es consolado, quien se lamenta es atendido y quien sufre es apoyado. Por eso, utiliza estos principios para victimizarse y lograr sus fines maliciosos. Número 7. Nunca pide disculpas. Escuchen esto que es bien importante. El narcisista puede disculparse, pero solo por interés. Si para sus fines considera que debe hacerlo, lo hará. Lo que no significa que esas disculpas sean verdaderas y profundas. Por eso, está claro que el narcisista nunca se va a disculpar de corazón, sino por conveniencia de los agravios, daños o errores cometidos hacia los demás. Número 8. Usa el silencio y la indiferencia. El narcisista tiene la habilidad de incitar y convencer de sus ideas a sus víctimas para el fin del cumplimiento de su voluntad. En este caso, el silencio puede ser utilizado como una forma de impedir, intimidar e incomodar a una persona, así como hacerla sentir que hace algo mal cuando realmente no lo hace. Y esto pasa a menudo en las relaciones de parejas tóxicas que es dominada por un narcisista. Número 9. Son intolerantes a las críticas. Las dificultades sociales de una persona narcisista tienen su origen en temores como el miedo al fracaso, el miedo al rechazo o el miedo a decepcionar. Estos miedos hacen que se debata entre momentos de altísima autoestima y otros de muy baja autoestima. Por eso es intolerante a las críticas, así sean constructivas, pues sus aires de superioridad le nublan la razón y nadie tiene derecho a criticarlo. Número 10. Es envidioso. La envidia que sienten los narcisistas y psicópatas es tan patológica que se alegran más o sienten más placer de la derrota del otro que del propio éxito. Creen que los demás, al igual que ellos, son envidiosos también y usan el alardeo de sus cosas con la intención de provocar envidia en el resto. Amigo, amiga, si con este video te has dado cuenta que te rodeas de uno o más narcisistas, es momento que te pongas en acción y evite seguir siendo víctima de este tipo de personas. Puede estar en tu propia casa y llevar tu sangre, puede estar en tu trabajo o lo que es peor aún, puedes convivir con ella porque es tu pareja. Así que mi mejor consejo es que detectes a esta persona, analices lo mal que te hace sentir y le pongas fin antes que sea demasiado tarde. Siempre tiene un as bajo la manga para salirse con la suya sin importar el daño que te haga. Atentos entonces y luego no digan que no les advertí. Ah, y si crees tú que eres el narcisista o la narcisista y quieres cambiar, tienes que pedir ayuda a un profesional en psicología o psiquiatría con urgencia. Y bien amigos, estos fueron los 10 rasgos más resaltantes de una persona narcisista. Cuéntenme en los comentarios sus experiencias con alguno de ellos a lo largo de su vida. Estoy segura que tienen alguna o muchas experiencias por contar. Los leo. Y con esto llegamos al final del video. Recuerden que tengo Instagram y Facebook y me encuentran con el mismo nombre. Además, si les gustó este video pueden dejarme un me gusta y no olviden suscribirse al canal dándole clic al botoncito rojo que aparece en la parte inferior y también en la campanita para que no se pierdan las próximas publicaciones. Un abrazo muy grande y fuerte a cada uno de ustedes. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chau.